Solo dos puestos incurrieron durante las fiestas del carnaval, de acuerdo a las normativas de salud, por lo que fueron retirados por parte de Coepris. Así fue como lo declaró Fernando Padilla Mesa, coordinador para la protección contra riesgos sanitarios en el municipio de La Paz. Te comento que encontramos, por ejemplo, que se estaban vendiendo unas cremas reductoras en un puesto ahí, que se retiraron de la venta al momento de hacer la visita. Se exhorta a la persona para que se retire. Igual se retiró de la venta una promoción que estaba haciendo de una bebida alcohólica que se estaba regalando al público, que para fines de promoción no se pueden regalar bebidas alcohólicas al público en general. Otro de los casos relevantes fue que el día domingo, en la noche ya tarde, casi a finalizar el evento, se presentó un derrame de aguas negras en la calle Independencia del Obregón, que se atendió en el momento. Se hizo, a través con las mismas vallas que teníamos en la zona de Malecón, se delimitó el espacio. Fuerza Pública nos apoyó para que la gente no transitara en esa zona que estaba escurriendo agua. Se hicieron las labores de reparación por el mismo operador, se hizo saneamiento y el lunes en la mañana ya estaba limpia la zona donde se ha presentado este derrame. Detalló que, pese a ello, no se realizó ninguna sanción a los puestos dedicados a la venta de bebidas y alimentos durante el Carnaval de la Paz 2020, debido a que ellos ya son conscientes del manejo higiénico de los alimentos. Derivado de la capacitación que tenemos y de que año tras año la gente que se mueve en este tipo de eventos prácticamente es la misma. Entonces, ellos están ya muy concientizados del manejo higiénico de los alimentos, de que no se deben de hacer algunas actividades de ese tipo. Entonces, cumplen con la normatividad. Asimismo, precisó que, debido a las capacitaciones previas que se realizaron con los comerciantes, además de los módulos de vigilancia establecidos durante la duración del mismo Carnaval, fue que se logró tener un buen control. Dentro de lo que son las fiestas de Carnaval propiamente dichas, se generan talleres de capacitación previos al evento hacia las personas que van a manejar y expender alimentos. En este evento, nosotros iniciamos el día 18 al 21, tuvimos cuatro cursos de capacitación, se dieron alrededor de 144 gentes capacitadas en ese inter. Ya una vez durante el evento, tenemos un módulo de vigilancia que año tras año se coloca en la calle Álvaro Obregón, 16 de septiembre, donde tenemos un equipo diario de 10 verificadores aproximadamente, que hacemos recorridos durante todo el evento en el Bortilla. Se constata que la gente esté cumpliendo con tener su cubrebocas, su cubrepelo, limpieza de las áreas donde se está preparando y expendiendo alimentos, que no se expendan bebidas alcohólicas a menos de edad, que no se vendan cigarros sueltos, entre otras actividades. Con imágenes de Rosy Díaz y Bismarck Moirón, para CPS Noticias, Edith Velázquez.